¡Suscríbete al canal! 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 Blanco detectado Enemigo avistado Entendido Investiguemos por allí Amenaza cerca Amenaza avistada Enemigo detectado Lanzando el Me están disparando Me están disparando De supervivencia Me estoy curando Amenaza cerca Vamos aquí Enemigo vindo Tengo a uno aquí Me están disparando Un enemigo ha sido de río Me están disparando Y me están dando Creo que liquidamos a todo ese peluco Recargando mi Enviando mi señuelo Reparando Vamos por aquí Contacto Aquí hay un Aquí hay una amenaza Aquí hay un escopeta Olvídalo Perdón Aquí hay un enemigo Me disparan Amigos Repárame Enviando mi señuelo Tengo a uno Tengo a uno aquí Tengo a uno aquí Avisté a uno Recargando escudos Disparando Disparando Me hace río Amenaza cerca ¡Vamos! 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 Ahora me toca trabajar extra Recargando Por suerte ya estamos dentro del siguiente anillo Recargando He eliminado a un enemigo Blanco detectado Contactando con el enemigo Aquí hay una baliza de reaparición Aquí hay una tirolina Me disparan Amigos Atención Tengo a uno aquí Recargando escudos Un minuto El anillo no está lejos Aquí hay una batería para escudos Aquí hay un botiquín 45 45 segundos El anillo está cerca Atención Tengo a uno aquí Granada de termita lanzada Menos de 30 segundos El anillo Lanzando electroestrellas Abriendo fuego Abriendo fuego Descubierto Estos recibiendo Descubierto Recargando mis escudos El anillo El anillo está cerca Puede que haya algo bueno por aquí Atentos El anillo se mueve Vayamos por aquí Voy a entrar en fase Esta vez Esta vez me han derribado a mí Ronda 6 Me han derribado Me han derribado Necesito ayuda Granada Tener Sois los campeones de Apex. Gracias por ver el video.